Estas relaciones bilaterales en materia, sobre todo, de migración y este tema de la seguridad. Le doy la bienvenida aquí a Meganoticias a Aribel Contreras Suárez, coordinadora de la Licenciatura de Negocios Globales de la Universidad Iberoamericana. Aribel, muchísimas gracias por estos minutos para Meganoticias. Y déjame preguntarte rápidamente, ¿cómo ves tú estos 10 puntos que presentó la canciller Bárcena y esto que dijo el embajador Ken Salazar sobre ir controlando el flujo migratorio? Muy buenas noches y un gusto poder estar contigo, Andrés. Sin duda, pues esta reunión y este encuentro bilateral nos sorprende a que por fin vemos acciones ya muy concretas. Me parece que llega ya muy tarde. Es decir, ya cuando la Oye Express está explotando, es cuando entonces ahora sí ya van a homologar cifras, entonces ahora sí ya se va a tener una reunión en el Darien, que es un tapón terrible migratorio entre Panamá y Colombia, por donde ingresan no solamente migrantes de la región, sino también ya están ingresando muchos asiáticos. Interesante ver que escuchemos al embajador Ken Salazar hablando sobre el reconocimiento del lado de Estados Unidos de que el 70% de las armas que ingresan al territorio mexicano son armas de Estados Unidos y que ingresan de manera ilegal. Yo creo que ya se estaban tardando. Qué bueno que aunque sea tarde llegue estos esfuerzos, este reconocimiento y esta manera de trabajar de manera conjunta, no solo México y Estados Unidos, Andrés, sino que también la apuesta sea integrar y jalar a Guatemala, pero también tener este encuentro con otros países para abordar de manera urgente algo que ya dejó de ser crisis migratoria, Andrés. Ahora ya es un huracán migratorio categoría 5, donde ya ha rebasado todo tipo de instancias y de los actores involucrados. Así es, y mira, yo hace unos segundos comentaba precisamente eso, en los muchos años que llevamos haciendo este trabajo periodístico y siguiendo los temas migratorios, es la primera vez que yo veo que un gobierno de Estados Unidos habla de involucrar a otros países más allá de Canadá y de México, por supuesto. Habla de involucrar a Guatemala, de hablar con Panamá, de hablar con Colombia y empezar a voltear a ver eso. Pero yo te preguntaría, Aribel, ¿cómo lo ves justo en el año 2024, que se empieza a hablar de este tema, cuando en ambas naciones, en México y Estados Unidos, arranca el año electoral? Así es, y el embajador Salazar destacaba de cómo no politizar el tema migratorio. Esto es imposible, porque ya está politizado desde el año pasado, cuando arrancaron las campañas por parte de los aspirantes, o mejor dicho, sus aspirantes del Partido Republicano, el lunes 15 de enero, pues arrancaron las primarias, y donde justo la narrativa y el discurso totalmente endurecido por parte de Donald Trump es el muro fronterizo, políticas anti-migrantes, y donde aunque ya se bajó de la campaña el gobernador de Florida, Ron DeSantis, pues también fortalecía mucho esta narrativa de que no se puede permitir en Estados Unidos la migración ilegal, y donde en la actualidad, pues el gobernador de Texas, Greg Abbott, ha sido uno de los gobernadores más críticos en este tema, y que más ha molestado al gobierno mexicano por estas vallas metálicas, pero también por la ley SB3 y SB4, que aunque todavía no han entrado en vigor, sino hasta el próximo mes de marzo, pues son leyes anti-migrantes fuera de cualquier órbita, y que nunca los habíamos dimensionado de esta naturaleza. Pero hoy, sin duda, te puedo decir que al ser año electoral, más va a pesar del lado de Estados Unidos que del lado de México, pero el tema migración va a ser contundente para el estadounidense al momento de emitir su voto. Y hay un asunto muy interesante, ahorita que recuerdas a este singular personaje, Greg Abbott, no solamente las leyes que criminalizan la migración, las boyas famosas que puso en el río Bravo, las mallas metálicas, esta declaración tan estridente que hizo, por decirlo menos, de que lo único que le faltaba era dispararle a los migrantes, pero no lo hacía porque lo iban a meter a la cárcel. Ya trae un pleito casado con el gobierno federal de Estados Unidos. Y esta otra que dices, Ron DeSantis, que traía también esta idea de endurecer cualquier medida y decir, vamos a cerrar completamente la frontera y vamos a mandar al ejército estadounidense a México, en ese rollo intervencionista. Pero justamente el Partido Republicano y sus aspirantes han sido duros, esa línea dura para tratar de ganar el voto duro de la población blanca mayoritaria en Estados Unidos. Y hasta ahorita Joe Biden ha sido muy, muy prudente al hablar del tema de migración. Y se ha mantenido en ofrecer lo que hasta ahora ha hecho como presidente. Pero vemos del lado mexicano, Aribel, que hasta este momento, pues no ha sido tema de nadie de las personas que aspiran a la presidencia de México. Fíjate que qué bueno que lo destacas de esa manera, Andrés, porque quien sí lo ha estado abordando dentro de su campaña y que de hecho ha estado haciendo una gira por Estados Unidos para hablar con migrantes, es la precandidata del Frente Amplio, es decir, Xochitl Galvez. Llegue quien llegue como inquilina o inquilino al Palacio Nacional, sin duda uno de los mayores retos va a ser el tema migratorio, más allá de la relación bilateral con Estados Unidos internamente, ¿qué va a pasar con los migrantes? Porque hay mucha especulación, se dice mucho de cómo el oficialismo aprovecha esta manera de recibir a los migrantes para darle la clave única de población. Eso les ha permitido tener una credencial de identificación, que es una credencial para votar, y que esos migrantes van a votar. O sea, ¿y por qué van a votar? Pues porque no se está cobijando y arropando, ¿no? Entonces, a mí esta parte me pesa mucho como mexicana, ver que se utiliza también del lado de México el dolor y la necesidad de los migrantes para utilizar los confines políticos. Y yo creo que la siguiente administración tendrá retos abismales, porque este fenómeno no solo aqueja a México, no solo aqueja a América Latina y el Caribe, aqueja a la comunidad internacional, y por eso es que he dicho desde el año pasado que lo que urge es que la Organización Internacional para las Migraciones, con sede en Ginebra, que es un brazo de las Naciones Unidas, convoque una conferencia internacional para poder abordar desde diferentes ópticas de manera multidimensional, multifactorial y con múltiples actores esta problemática, porque pareciera que entonces nada más se da paliativos cuando es año electoral, ¿no? Pareciera que nada más se encuentran soluciones a medias, porque ya la presión mediática o de ONGs es muy fuerte, pero el problema migratorio es un problema global que tendrá que ser resuelto desde diferentes visiones globales, en el caso específico de México, con una visión de responsabilidad compartida, tanto con nuestro vecino del norte, pero también con nuestros vecinos del sur, que cada vez yo observo y veo con mayor claridad cómo se lavan las manos, le avientan el problema a México, y hay que México se entienda con Estados Unidos. Entonces, yo creo que todavía nos falta mucho por avanzar, más allá de quién esté en la Casa Blanca o en Palacio Nacional, es un desafío que tendrá que ser analizado, ahora sí que de manera sistémica. Pues sí, y habrá que ver, porque quien llegue a la presidencia de la República no solamente tendrá que hablar de la relación con Estados Unidos, como bien lo apuntabas, tendrá que hablar de la relación con países expulsores, y estamos hablando de países del sureste asiático, de países del continente africano, de países de Medio Oriente. Bueno, Aribel Contreras Suárez, coordinadora de la Licenciatura de Negocios Globales de la Universidad Iberoamericana, muchísimas gracias por estos minutos para Meganoticias. Un fuerte abrazo y muy buenas noches, Andrés. Hasta pronto.